Le he mandado mensajes, hemos mandado correos solicitándole algo. Yo personalmente he llamado varias oportunidades a la Secretaría solicitándole algo que se nos pueda atender, pero no tenemos ninguna respuesta. Así de contundente fue el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, Jaime Cervantes, quien afirma que después de un año de gestión el alcalde Jeffrey Montoya cambió. Indicó que en este momento el jerarca se concentra en campaña política, atendiendo las necesidades de caminos, las cuales, según expresó, son importantes, pero también debe considerar los demás proyectos. Una persona cuando está en campaña política ofrece muchas cosas, pero una vez que ganó el puesto ya entonces se le olvidó. Él tiene varios, lo que llamaba pilares, en este momento están solamente lo que es vías, caminos vecinales, asfaltando, porque para mí eso atrae muchos votos y ahorita está la campaña y es lógico que tienen intereses partidarios. Entonces, cuando él quedó electo, dijo que sustituyó la bandera del partido y salió por todo el cantón mostrando la bandera del cantón de Pérez Celedón, pero pareciera, según nos han informado, que él está muy ocupado ahora en lo que es la campaña política. Cuestiona la falta de respuesta ante las llamadas y mensajes constantes que le hacen. Sí, él dejó de reunirse con nosotros y nos prometió que periódicamente se iba a reunir para informarnos de todo. Sí, yo considero que a lo que él nos dijo que iba a estar muy abierto y que iba a estar en comunicación con la Cámara de Comercio, pues ya no se da. Personalmente a veces yo lo llamo al celular, en otras ya me aburrí de llamarlo porque nunca recibí contestación. Pero, ¿qué dice el jerarca municipal? Quizás ha habido algún tipo de falta de comunicación. Hace días no programamos sesiones de trabajo como lo veníamos haciendo. Quizás ha sido un tema más de agenda que otra cosa. Completamente lo reconozco de ambas partes ahí que quizás no hemos podido coordinar agendas. Ellos tienen sesiones de trabajo específicas, días específicos y que a veces chocan un poquito con agenda, a veces con el tema regidores o algunas salidas a San José que son los días miércoles por parte de mi persona. Reconoce que hay dos temas puntuales en los cuales se trabajan como son el ordenamiento vial, que afirma que están a punto de presentar el proyecto en el seno del Consejo Municipal. Hay dos, hay un tema puntual ahí que hemos estado pendientes con los señores de la Cámara de Comercio, que es el tema del reordenamiento vial. Ya tenemos el proyecto listo, borrador para ser trasladado a ellos. Será trasladado a los señores del Consejo Municipal y ahí ellos determinarán si hacen alguna comisión específica al respecto para lo que es la formalización de esa propuesta, que le hagamos las observaciones. Debe ser validado por Ingeniería de Tránsito. Y el otro, la Oficina de Promoción Turística, que esperan que la licitación salga en estos días. Ya habíamos incorporado los recursos hace un mes y esperamos que ya la contratación, la construcción, o sea el tema licitatorio salga en los próximos días y pues que uno esperaría que en algunas semanas, a más tardar, pues ya estemos iniciando la construcción de esa Oficina de Información Turística. Creo que quizás ha sido más un tema de información, pero son los temas más relevantes que hemos venido. Esta es la segunda agrupación que hace referencia a la pérdida de comunicación con el alcalde, pues también Román Chacón, secretario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, se refirió al asunto.